¡Espera Quito! Música Niños, vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten que el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten que el programa va a comenzar KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids Ya va a comenzar, ¡sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Sus queridos sobrinos y sobrinas! ¡Sí! Uy, 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 aquí estamos en este parque tan lindo Para volar por todo lo alto, por los cielos ¿Dónde estamos? ¡En Rebotín! Porque somos Vida Kids y desde Rebotín ¡Más allá del entretenimiento! ¡Sí! Ahora bien, nada que inicia en nuestro programa inicia solo ¿Cómo inicia? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manitas juntitas y ojitos cerrados! ¡Oh, Jesucito mío! ¡La bendición te pido! ¡Y que a todos los míos siempre les desamigo! Señor Jesús, gracias por permitirnos un programa más Gracias por permitir que cada uno de nosotros estemos aquí presentes Y bendice a todo aquel televidente que esté viendo el programa en este instante En el nombre de Jesús ¡Amén! 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 Ok, es fácil el juego! Hay que empezar por el centro y el número que llegue aquí son el primer grupo de ganador El grupo completo completo que no pueden pasar se fue bien aquí se fue bien aquí hay dios mío bueno qué bien la pasamos gracias eso es seguimos este es vida aquí desde rebote hay que divertido sabías que al subir bajar y esquivar obstáculos los niños mejoran su coordinación mano ojo y sus habilidades motoras finas y gruesas si no lo sabías ahora ya lo sabes saltar y correr en un inflable es una excelente forma de hacer ejercicio aeróbico lo que contribuye a mantener un corazón sano y a quemar energía de manera divertida además jugar en inflable le permite a los niños a mejorar su coordinación equilibrio y fuerza muscular es por esto que saltar y moverse en superficies inestables les ayuda a ello a utilizar diferentes grupos musculares si no lo sabías ahora ya lo sabes y 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 le están pasando cuánto hemos brincado aquí yo tengo yo tengo una canción para brincar dice ay yo papá 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 ay yo papá 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 y bueno que me gustó fue una travesura que hizo pofita y estaba gustando muchísimo con ella y silvana cuéntame tú la pase genial pero creo que se nos está pasando algo no sé qué es me estoy poniendo nervioso no no te pongas nerviosa que aquí le estamos pasando divino en este parque le están llamando pero antes de eso yo quiero que usted me dé un chiste papa papá 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 dijo hemos brincado mucho ustedes la vieron brincando a la tía tenemos que volver para que ella si no se preocupe que empezó tía empezó a los como desde televisa me llama empezó que ya empezó que ya empezó que tenemos que irnos nos cambiamos de ropa y nos vamos para allá así ah 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 Juntos Juntos Llegamos más lejos Apoyador empieza Que ya se armó la fiesta Vamos a lograrlo, dale acércate Al canal de la familia, ven y únete Que juntos podemos lograr mucho más Y si tú tropiezas te levantaré Ven hermano, no lo pienses más Televida te quiere ofrecer mucho más Gracias a tu aporte seremos capaces De llevar esperanza, alegría y paz Dale, ven, ven, tómame de la mano Póntele, ven, tómame de la mano K-I-I-T-E-S Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Para allá bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y párate a bailar Vengan ya, vamos a bailar Ay, 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 pero yo estoy cansada, ¿saben de qué? Ay, yo también, tía Vamos a hacerlo otra vez aquí Me encantó que estábamos en el parque y decíamos Ay, yo papá, 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 papá Ay, yo papá, 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 papá Ay, yo papá, 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 papá Uuuh, pa Gracias, qué bonito la pasamos, ¿verdad que sí? Ay, súper, súper bien Pero, atendiendo a ese llamado que nos hizo nuestro querido Noesí Arrancamos para acá ¿Por qué? Porque estamos en el telemaratón de Televida Vamos a trabajar el valor de la solitaridad Pero yo quiero que los niños me digan O uno de ustedes, o una niña, no sé ¿Por qué es que estamos en este telemaratón? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tía, yo le digo Porque necesitamos dos transmisores para poder transformarnos a la televisión digital Ya que van a hacer una cancelación de los canales análogos Y como seguimos siendo análogos Queremos cambiar eso para poder seguir evangelizando Y enseñando a los niños de manera divertida ¡Guau! Pero espérate una cosa Explícame bien Y si ella no sabe decirlo Yo quiero que alguien entre aquí y me lo diga Quiere decir Que si no tenemos estos transmisores ¿El canal va a desaparecer? Y eso significa que Vida Kids también Lamento decirle que sí ¿Es así? ¿Producción? Sí Lamentablemente Tú puedes Venga, venga El tío no es sí El tío Mi papá Mi papá Mi tío Mi tío no es sí Bueno, es sencillo Miren A partir de fin de año A final de año Ok Todos los canales tienen que pasar Obligatoriamente a una señal digital Digital Por el aire Ok Chévere Entonces ya el año pasado Televida empezó a digitalizarse en los equipos En los equipos de grabación En los equipos aquí de cámaras y demás Pero ahora necesitamos digitalizar el transmisor ¡Guau! O sea que así nos vamos a ver más nítidos Nos vamos a ver más bonitos Los niños nos van a poder apreciar Y más lejos Y van a escuchar mejor Y van a escuchar eso mismo Más lejos Ok Y van a vernos más O sea que es importante de que hagamos eso Excelente Entonces Perdón Y hay dos motivos El por qué donar A ver El primero es porque Televida está de cumpleaños También Claro Entonces Y el segundo motivo es que por favor necesitamos actualizarnos Y llegar a la era digital Así que por favor donen Apóyennos Para seguir entrando a sus casas Para llevar un contenido súper divertido y educativo ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien! Claro porque Tía Porque hay lugares Que me han dicho Tía pero aquí no se ve Vida aquí Pero ahora sí lo van a poder ver ¡Claro! ¡Claro que sí! Ahora va a llegar más lejos Y muchos más niños lo van a poder ver ¡Excelente! Tíos Mis abuelos Solidaria No solitaria ¡Gracias Carla! ¡Carla metíme un chiste en el aire! Muy bien Muy bien Pero entonces Para que seamos solidarios En este telemaratón Hay que comunicarse ¿Cuáles son los números? Tía Jocelyn ¡Claro que sí! Nos pueden llamar al 829-733-2957 ¿Verdad? ¡Sí! Dime otro número, Ashley Bueno, también tenemos el 809-238-8432 También el 829-733-2954 También tenemos el 829-733-2955 También el 829-733-2956 Y también desde Estados Unidos El 1-347-680-5889 No, no, espérate, tía Vamos a repetir eso No es que estamos minimizando los de aquí Pero es un tío mío Le encanta donar Y él quiere que repitan ese ¡Exacto! Desde Estados Unidos 2-3-4-7-680-5889 Hay uno que es bien fácil Que no me lo han puesto ahí Yo no sé qué va a ser producción de aquí a mañana Yo necesito, si nos estamos Este... Digitiliz... Digitilizando Eso mismo Necesitamos el código QR Esa es la forma más fácil Miren, yo estaba en un telemaratón Precisamente con Yagna Tavares El telemaratón comenzó con... Creo que eran 6 millones Y como en menos de una hora Ya había llegado los 9 millones Porque es tan fácil hacerlo a través de ese código Así es que producción Póngame el código Tenemos que actualizar, ¿no? Claro que sí Pero bien, si eso no es así No pasa nada Empiecen a llamar Oye este número Que no lo ha dicho nadie ¿Cuál? 8-0-9-6-8-5-4-1-0-0 Ese es el de aquí El de Televira Exactamente Señores Vidaquicenses Si no pueden llamar O en el momento No tienen cómo hacerlo Pueden venir aquí Durante esta semana Y pasar directamente Y venir personal Y echar su donación aquí En nuestra caja de alfolio Es más Para que todo el mundo Tenga tiempo De empezar a llamar Y de hacer sus donaciones Vámonos a este video musical Y ahí empiece usted a donar Ahí va Quiero que me acompañen esta vez A una gran aventura En los cielos Y vamos a divertirnos Llegando hasta el sol Hasta la luna Y hasta las estrellas Vamos a pasear por el cielo azul En una linda nube En una linda nube Me subiré Arriba bien arriba Me llevará Y muy despacito Me bajará Y muy despacito Me bajará Vamos a pasear Por el cielo azul Cuando llegue al sol Le saludaré Al llegar la noche Al llegar la noche Descansaré En una linda estrella Dormiré En una linda estrella Dormiré Cuán arriba Estaré Estaré Cuando llegue al sol Terminaditos Llegaremos hasta el cielo Con tu donación Con tu aporte Con tu solidaridad Y es por eso Que quiero compartirles ahora Esta canción De la solidaridad Pero eso no se queda ahí Miren Todo lo que estamos haciendo aquí Es para que Todo el mundo se motive Y done Esta canción Pónganle precio ¿Qué tú dices de eso? Sí Y también me gustaría ¿Qué te gustaría? Hacer un juego ¿Cómo ese juego? Con todos aquellos Que ahora mismo Nos están viendo Cuéntame ¿Cómo ese juego? Queremos recibir Una llamada en el aire ¿En el aire? Sí En el aire Sí O mientras esté la canción Luego de la canción Nos pueden llamar Ashley Amin Carla Tía Nancy Fofita Javieris Y la tía Jocelyn Vamos a ver De quién va a ser la llamada Exactamente Mientras está la canción Es más Yo estoy Me atrevo a decir Si quieren llamar Y me paran la canción Diga Paren la canción de la tía Y cojan esa llamada Que es para Fofita Que es para Fofita No me importa Para quien sea Pero que sea para donar Para llevar este programa Más lejos Les gusta Vida Kit Les gusta la emisora Les gusta el canal De Televida Entonces vamos a apoyarlo Vamos a dar Nuestro granito De arena Y ahí les va Con esta canción La solidaridad Adelante Productor Si quieres que tu vida Duele alto Como lo hacen los aviones Ven cantando con nosotros Los valores que te vamos a mostrar Respeto, tolerancia, honestidad Amor y familia La amistad Y la lealtad La fe y la justicia Que te den la libertad De jugar Y crecer en un mundo De paz Alégrate que tú Y tu familia Están incluidas Y que eres igual A todos Ven Y aprovecha siempre La oportunidad Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con solidaridad Progresando con solidaridad Creciendo con solidaridad Progresando con solidaridad Creciendo con solidaridad Vamos a bailar y a brincar Celebrando la vida Para que nada se interponga Entre tus sueños Y los hagas realidad Pintaremos este mundo De colores Cada mañana Y veremos todos juntos Por la ventana Mil quinientas maravillas Que tú las puedes alcanzar Si deseas ser astronauta Lo que falta es que Lo decidas Con tu foco En lo que quieres ver En los sueños Si podemos realizar Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con solidaridad Progresando con solidaridad Creciendo con solidaridad Progresando con solidaridad Creciendo con solidaridad Busca siempre todo lo bonito en cada persona Que tu mirada y tu sonrisa Es el reflejo de que todo está genial Que no importa lo que falte Si tenemos en los corazones Es el reflejo de Jesús llenando de amores A todos los que con fe con Él Siempre quieren caminar Agradece cada día de tu vida Y canta canciones que te hagan brindar abrazos Que tu sueño sea la felicidad Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con sol Creciendo con solidaridad Creciendo con solidaridad Creciendo con solidaridad Creciendo con solidaridad Procesando con solidaridad Creciendo con solidaridad Creciendo con solidaridad Ahora en Vida Kids Efemérides Hola, hola Vida Kidsense Soy Ashley Almonte Y yo Amir de la Rosa Y en el Sabías qué del día de hoy Estaremos hablando de la solidaridad Sabían que el 31 de agosto de cada año Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Pues esto se celebra en honor Al movimiento social polaco Solidaridad Que este también fue uno de los responsables De la caída del Muro de Berlín Es por esto y más Que uno de sus dirigentes Lesh Gualesa Fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz Gracias a que promovió sus ideales De la solidaridad No solo en su país de origen Sino que también en todo el planeta ¿Pero cuál es el propósito de este día? El propósito de este día Se basa en los principios básicos Que es el de la ayuda mutua Y el de ser solidarios con los otros Empecemos a celebrar este día desde ya Y solidaricémonos con Televida Regalémosle un año más a la humanización Así es Amir Así que los invitamos a todos ustedes A donar a nuestro telemaratón Dona ya ¡Sí! Vamos marchando Vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Marchamos todos los días Vamos marchando Vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Marchamos todos los días Batallón derechito Va saltando derechito Saltandito Como la I Vamos marchando Vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Marchamos todos los días Vamos marchando Vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Vamos marchando, vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Marchamos todos los días Vamos marchando, vamos cantando Batallón de la alegría Con las rodillas bien altas Marchamos todos los días Levantando la rodilla el batallón va marchando, va marchando el batallón con las rodillas bien altas. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría, con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Es el batallón de la alegría, muriendo el cuerpo. Con las palmas, rodillas altas, vamos todos a musicar. Todos vamos a bailar con la tía Nancy y su guitarra rosada. No hay tiempo que perder, moviendo los pies al ritmo del rock and roll. Vamos a aprender de una forma divertida y genial, genial. No hay tiempo que perder más que para llamar y donar. Señores, esto se está poniendo bueno. Yo tengo aquí en el rinconcito musical una canción que nos enseña a ser solidarios, a trabajar en equipo. De eso se trata este programa, este valor y que todo el mundo pueda dar su donación. En la selva había unos animalitos que tenían una banda y se alieron de paseo. Estaban los monos, los monos como tocaban. El mono, el mono, gracias. Y el tigre como tocaba. Tigre, 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 gracias. Y el elefante, gran elefante, gracias. Gracias. Y el león decía, león, león. Eso debe sonar todos juntos cuando yo empiece a cantar. Dice así. Vamos en un safari Oigo ya muchos sonidos muy, muy dentro en la jungla Vamos en un safari A ver al mono ahí A ver al mono ahí Como hace el mono, el mono, el Y seguimos cantando Vamos en un safari Oigo ya muchos sonidos muy, muy dentro en la jungla Vamos en un safari A ver elefantes ahí A ver elefantes ahí Como hacen los elefantes Gran elefantes Eso, y seguimos cantando Vamos en un safari Oigo ya muchos sonidos muy, muy dentro en la jungla Vamos en un safari A ver al tigre ahí A ver al tigre ahí Como hace el tigre Tigre, tigre, tigre Muy bien Y vamos en un safari Oigo ya muchos sonidos muy, muy dentro en la jungla Vamos en un safari A ver al león ahí A ver al león ahí Como hace el león León, león Y vamos en un safari Oigo ya muchos sonidos muy, muy dentro en la jungla Vamos en un safari A ver animales ahí A ver animales ahí Y dice el mono El mono El mono Tigre, tigre Clown, tigre León 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 447-680-5889 Y también en las páginas Pueden empezar a buscar en la página de Televida Y empiece, empiece a donar Yo quiero, yo quiero Yo quiero una llamada ahora Miren a ver, miren a ver Estoy ansiosa porque llamen y digan Yo quiero donar para esta causa Si les gusta este canal Este canal que se ocupa de orar por ustedes Miren 829-733-2957 829-236-8432 829-733-2954 829-733-2955 829-733-2956 Facilísimo Vámonos a una pausa Pero empiece a donar Por favor ¡Sí! IDS Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Ahora en Vida Kids El valor de la semana Hola, hola Yo soy Carla Matos Y el día de hoy Les traigo un valor Súper mega importante Para este telemaratón Televida 2024 Pero antes Hagamos unas preguntas A ver si ustedes Cuentan con este valor Pregunta número uno Ser solidario Es ayudar a los demás Sin esperar nada a cambio ¡Sí! Pues sí Eso es ser solidario Pregunta número dos Ser solidario Es prestar O compartir Cosas o juguetes En el caso de los niños Con otras personas Que no tengan ¡Sí! Muy bien Eso es ser solidario Y última pregunta Ser solidario Es ayudar O consolar Alguien que está pasando Por un momento difícil Se siente triste Se siente triste O solo Eso es ser solidario ¡Sí! Muy bien Excelente Pasaron la prueba Y ahora necesito Que se solidaricen Con nosotros Regánenos un año más Donna Ven aquí Para seguir Disfrutando Tus programas favoritos ¡Sí! 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 Cepilla, cepillate ya, después de comer, desayunar y cenar, despierta tempranito y dávate los dientitos así. Con tequillo para abajo, los de abajo para arriba, en un círculo las fueras y que bonitos quieran. Dame un besito, dame un abrazo y vete a la escuela. Cepilla, cepillate bien, cepillate bien, cepillate bien, cepillate bien. Ahora, en Vida Kids, continuamos en este telemaratón, pero estamos muy divertidos aquí. Y nuestro invitado de hoy en este Talent Kids, que es nuestro queridísimo Mr. Sincero. Mr., ¿cómo estás? Pero lo que hacíamos mientras veíamos el video, cepillate bien, cepilla, cepilla, cepillate ya. Yo también me voy a cepillar. Eso viene, eso viene. Mira, hay algo importantísimo que hacer. Decía en el otro estudio que la primera donación debe hacerla uno. Tenemos una niña de nosotros que va a hacer una donación allá en vivo. Mírenme allá, mírenme allá. Sea nuestra querida Javieris. Adelante, Javieris. Bueno, tía, yo quise aportar mi granito de arena, que aunque sé que no es demasiado, sé que puede aportar algo a esta hermosa causa. ¡Excelente! ¡Brapísimo! Mira, dice que la viuda dio un centavo, era todo lo que tenía. O sea, que lo que sea que demos va a estar bien visto a los ojos de Dios. Mr., cuéntanos de esta canción, tía. ¿Qué canción va a ser el Mr. Sincero? El nombre que tiene esa canción, me encanta. ¿Cómo es? Hostia Divina. Oye, qué chulería. Ahí es. Sí tenemos a nuestra querida. Yo no sé cuántas cosas es que hace Ashley. Ella presenta, ella modela, ella ahora baila. Ella es una cajita de sorpresa, mi amor. Ya lo sabes. Muy bien. Entonces, vamos a... Bueno, Ashley va a danzar aquí la canción Hostia Divina. Van a ver qué bello y precioso danza. Así que espero que se la disfruten y también llame. ¿Verdad que sí? Claro. Pero a mí como que me llama la atención eso de Mr. Sincero. Eres muy sincero. Sí, 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 sí. Sí, sí. De veras. Sí, sí, hombre. Entre las canciones, sí. Ellos van a escuchar ahora. Muy bien. Pues, con ustedes, Mr. Sincero. Adelante. Sí. Adelante. No aguanto más. Cuando tú me miras. Cuando tú me miras, eso me fascina y comienzo a adorar, comienzo a adorar, comienzo a adorar. Adorando tu belleza, alabando y proclamando tu grandeza. Eres tú el que limpias todas mis impurezas. Más importa quién soy o de dónde venga. Estoy rendido ante ti. Inclinando la cabeza, ya no existe la pereza. Va, vaya, la tristeza. Cambiaste mi lamento en baile. Verdadera proeza. Verdadera proeza. Estoy aquí por ti, te entregaste a mí, me rindo ante ti. Es que estoy aquí por ti, moriste por mí, me entrego hoy a ti. No aguanto más. Cuando tú me miras, eso me fascina y comienzo a adorar, comienzo a adorar. Es que no aguanto más. Tu cuerpo cautiva en la hostia divina y comienzo a adorar, a proclamar. Grande eres tú, verdadera es tu luz. Iluminas mi camino hasta donde estás tú. Para mí eres Jesús, el Mesías de la cruz. El cordero verdadero que moriste en el madero. No me cansaré de alabarte, adorarte, glorificarte. Me has regalado dones para usarlo por medio de este arte. Quiero tenerte, quiero abrazarte, nunca soltarte. Tenerte para siempre, para mí eres mi baluarte. Mi roca, mi escudo, contigo me siento seguro. Eres mi muro, mi piedra angular. Contigo me quiero quedar. No aguanto más. Cuando tú me miras, eso me fascina y comienzo a adorar, comienzo a adorar. Es que no aguanto más. Tu cuerpo cautiva en la hostia divina y comienzo a adorar, a proclamar. Es que estoy aquí por ti, te entregaste a mí. Me rindo ante ti. Es que estoy aquí por ti, moriste por mí. Me entrego hoy a ti. Es que estoy aquí por ti, me entrego hoy a ti. Hostia divina. Hostia divina. Así es, así es. Yo también quiero hacer un llamado también a la Pastoral de las Artes. Yo me voy a motivar desde ahora. Me motivo yo primero. Dono cinco mil pesos. No estoy sincera. Muy bien. Ahora bien. Quiero motivar también a la Pastoral de las Artes a que llamen todos esos artistas, que tanto la Iglesia Católica le abre las puertas y que donen lo que puedan. Así que ánimo. Esperamos tu llamada. Excelente. Qué lindo. Vamos a terminar la participación de Vida Kids, pero esto no termina aquí. Mañana continuamos y el telemaratón termina a las nueve. O sea que hay que empezar, hay que pasar el día entero aquí. Y quiero terminar con una canción. Vengan las niñas, los niños de Vida Kids. Vamos a terminar con una canción. ¿Saben qué? Hay una parte de la palabra que yo admiro mucho, me gusta mucho. Y es cuando se acaba el vino en la boda de Caná y la Virgen hace que se... O sea, la Virgen es la que hace ese milagro. Fíjense que Jesús le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero entonces ellos dicen, ella dice, hagan lo que Él les diga. Vamos a decirle a María con esta canción, a pedirle para que vengan las donaciones. Ave María. Ahí está. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Virgencita de la Alta Gracia, Madre Inmaculada, María Auxiliadora. Y ahora, los niños del Corito Chichigua, vengan, 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 vengan a cantar conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Jesús. Amén. 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 ¡Dios te salve! ¡Salve María! María, mírame Si tú me miras, él también me mirará